yo soy justin tengo 22 años soy francesa y voy en méxico desde ya un año soy modelo y hoy te comparto mi historia de cómo empecé el modelaje el modelaje siempre ha sido mi sueño a mis 15 años me invitaron a participar a un curso de modelaje en francia y entonces fui con mi abuelita y así pasabas como en frente de un jurado y luego si pasabas pues esta primera etapa de invitaron a ser maquillada y te tomaron tus primeras fotos pues hice toda esta etapa y luego pues me dijeron que tenía que bajar de peso pesaba solamente 58 kilos y me pidieron para hacer desfiles de bajar a 55 kilos obviamente era imposible mi abuelita que estaba conmigo me dijo no 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 mi hija eso no va a pasar luego cuatro años después a mis 19 años estuve tomando un café bien pues vino a decirme de que oye pues o sea yo trabajo para esta agencia en parís y me gustaría ofrecerte un contrato para esta agencia la cosa es que en este momento yo estuve estudiando acaba de empezar mis estudios y mi mamá me dijo la cosa es que no vives en parís te va a ser con muy difícil de hacer como las idas y vueltas si no vives por allá prioridad son tus estudios el modelaje pues o sea vemos después luego yo me fui a méxico sin nadie y quería experimentar todo decía sí a todo entonces cuando alguien vino y me ofreció de empezar a modelar le dije sí sí entonces pues empecé a modelar hice mis primeras fotos hice mi book y empecé a hacer pasarelas luego venía como la fecha de regreso a francia y no tenía ninguna ganas de empezar a trabajar en francia porque tenía que empezar a trabajar en logística entonces estuve como haciendo entrevistas y así y cuando me aceptaron para ese trabajo estuve de que no o sea no puedo regresar y o sea seguir mi vida pues trabajando en logística y así sin haber experimentado porque siempre voy a preguntarme en qué me hubiera convertido si hubiera pues seguido en este camino del modelaje le dije a mi mamá sabes que me voy a tomar un año de pausa para pues experimentar hacer más modelaje y luego vemos cómo me va empecé con una nueva agencia y firmé con una agencia también en la ciudad de méxico que me pidieron de venir para la temporada en enero entonces me voy a la ciudad de méxico estoy empezando aquí y entonces les voy a compartir un poquito mi vida aquí en la ciudad de méxico porque para mí es todo nuevo y también pues van a ver como el modelaje y así la alimentación la dieta que estoy siguiendo porque me acabo de mandar también con mi novio y les voy a compartir pues nuestra vida hola hoy es lunes me acabo de levantar y vamos a hacer ejercicio porque es siempre la primera cosa que hago empezando el día porque luego pues ya puedo como hacer todas mis otras cosas entonces voy a poner mis sneakers tomamos el tapete y nos vamos mi rutina de ejercicio es siempre caminar 20 minutos a la velocidad de 6.5 y luego hago o pilates o hago yoga como 20 30 minutos y luego pues ya a bañarnos les voy a enseñar a hacer mi receta favorita para un snack en mi saludable vamos a poner dos cucharadas así de semillas de chia una gran cucharada de cacao y luego le vamos añadiendo pues la leche el caliente lo vamos a dejar en el refri durante como la noche entera luego podemos poner plátano y así esa fruta, su granola, un poquito de yogurte y así está súper rico a mí me fascina hacer tulis entonces vamos a hacer la de hoy ejercicio pues ya fuimos check luego tengo que trabajar con un proyecto de emprendimiento luego tengo que grabar tiktok ah no tengo un casting que grabar me gustaría grabar un video youtube porque si extraño youtube y era como grabar frutas y verduras en el carito de al lado cuando grabas un casting para una marca siempre tienes que decir tu nombre tu edad de qué agencia vienes luego enseñas tus perfiles de tres cuartos y luego tus manos voy caminando para ir al metro porque tengo un curso de modelaje de pasarela entonces les voy a llevar conmigo hay algo que es muy francés es siempre caminar súper rápido como si tuviera prisa no estás sufocando si no te estás batallando para respirar y tener tu aire es que no estás caminando demasiado rápido pues me acabo de encontrar donde compré mis frutas y verduras una pareja francesa viene del sur de francia y estaban aquí para el matrimonio casó su hijo entonces pues vinieron a méxico y estaba muy chistoso entonces les ayudé y así pero qué chistoso voy a ir regresando del mercadito a mí me encanta como hacer el o sea mis compras de frutas y verduras en el mercado porque pues consumo local pues está más barato pague todo 287 pesos compré una primera planta así me encantó está muy bonita la pague 50 pesos estas dos chiquitas 25 pesos cactus que me costó 35 y con esta maceta a veces yo siento que olvidamos que comer saludable no es solamente para verse bien físicamente yo soy modelo y es parte de mi trabajo también de verme físicamente bien entonces como bien saludable pero a veces estoy harta de cuidarme tanto esto de que me gustaría comer de cansa hamburguesa esta comida ultra procesada pero la verdad es que no deberíamos de pensar solamente en el físico el físico viene después lo que viene primero es la salud no crees que le va a gustar a tu cuerpo que ingieres comida ultra procesada yo obviamente le va a dañar a todas tus células porque no le estás alimentando bien también tu cerebro es muy importante de comer bien para poder reflexionar pensar o sea para tu cuerpo la buena comida comer frutas verduras es su gasolina no vas a ser tan efectivo si comes y te alimentas solamente de comida basura si no comes cinco frutas y verduras al día tu cuerpo un día o el otro te va a dar señales pues que no le gusta y también estamos mucho más a favor de enfermarnos si no comemos saludable si tienes como ganas un entojo de comida basura de mucho azúcar o así es tu mente que te está controlando pero a tu cuerpo no le va a gustar tú debes de elegir la comida que a tu cuerpo le va a gustar le va a servir para darte tu energía que necesitas y siempre decimos que no comeríamos algo que no nos pondríamos en la cara entonces la próxima vez que tienes un entojo de algo que ya sabes que está mal por tu cuerpo piensa en cómo tu cuerpo lo recibiera y no piensa solamente en comer saludable para verte bien físicamente lo más importante siempre es la salud hoy nos preparamos para algo súper especial me invitaron para una emisión de marta de baile en esta emisión marta de baile suele recibir a personas extranjeras que vienen en méxico para hablar de sus experiencias y sobre todo de sus culturas es el contenido que más me gusta porque me encantan las culturas extranjeras hay un italiano, una alemana, una taiwanesa, un chino y también un ruso súper diverso y vamos a aprender mucho hoy vinimos a la emisión de radio de marca de baile y voy a representar Francia estoy súper nerviosa tengo mis anotaciones aquí sobre los costumbres de Francia que yo les había dado y así para hablar mejor de mi país no sé si estar preparada pero va a ser en vivo y estoy muy estresada sea mi suerte voy a terminar este vídeo solamente diciéndoles que a veces olvidamos en nuestra vida día a día que puede ser pues cada o podemos pues trabajar duro y solamente enfocarnos en los fracasos y no vemos realmente que estamos viviendo una vez lo que soñamos veo un año atrás y ni me lo hubiera imaginado o sea estoy cumpliendo cosas que una vez soñé y eso se me hace lo más bonito y solamente pues le quería recordar de sentir pues agradecidos por todo lo que cumplimos les voy a dejar con estas palabras espero que les gustó este vídeo y nos vemos para la próxima semana en un nuevo vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver